Música Lleno de desilusión Música Miró en la voz Y me dijo Ya dijimos no Pero si está en todo Lo adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todo en un ficto Y lo que ni siquiera dice Ya dijimos no Y fue seria Que yo me di Alimine El ideal Y nada cambia No nada cambia Y nada cambia No nada cambia Por otro lado 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 No nada cambia No nada cambia No nada cambia No nada cambia ¡Gracias!